Desde el primer festival de música tradicional Cuexcomate, se presenta la agrupación más representativa del Son Jarocho, Los Cojolites. Festejando 20 años de trayectoria con su espectáculo, Somos el Sur. En escena, Los Cojolites desde el Festival Cuexcomate. Sábado, 22 horas. Retransmisión, domingo, 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!